buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a un nuevo gameplay de recién evil village estamos justamente donde nos habíamos quedado ayer tras la perturbadora revelación que nos hizo este patán de que en el frasco que habíamos encontrado lo que se hallaba era la cabeza de nuestra hija rose vale esto no lo vi yo ayer qué cojones esa es la mujer a la que rinden culto o sea que nos faltan tres frascos más como éste estarán todos esos frascos llenos de partes de rose serían muy macabros todas las puertas comprobé que estaban cerradas salvo una lo único que no me acuerdo ahora cuál es vale aquí se ve que cada puerta de estas tiene cuatro alas y en nuestra llave tenemos dos que hay que ser ésta llave alada me imagino que avanzaremos nos darán otra llave que encaje con la que tenemos ahora he hecho una cosita fuera de cámara sabéis que no sólo hemos vuelto al pueblo donde empezó todo debería echar un vistazo porque ahora seguramente pueda descubrir más cosas he hecho una cosita fuera de cámaras que ha sido simplemente comprar un maletín más grande para no ir tan corto despacio que por cierto no he visto en este juego ahora que me estoy dando cuenta de un detalle no he visto todavía baúles vale ahora tengo bastante ganzúas no he visto baúles si es posible que no haya baúles porque si os dais cuenta a diferencia de otros los objetos que hacen falta para el escenario para resolver puzzles no ocupan espacio en inventarios tienen sus propios huecos que no ocupan ningún tipo de espacio e izan los va usando los va descartando conforme más le conviene es decir no sólo no hemos visto baúles sino que no creo que lo veamos debo estar atento no me extrañaría que nos salieran aquí nuevos enemigos pero ya os digo hay que echarle un vistazo a todo esto porque esta zona pase hace muchísimo tiempo y no me acuerdo de prácticamente nada seguimos sin tener el mecanismo que abre los pozos hostia que ha pasado aquí esto huele a un brela que apesta a un techo de menos operación con fecha 2 del 9 de 2021 grabado por n h quien será n h 1135 llegamos al sitio sin rastro de w de ishan winters o de los winters eso sí que sé que significa 12 y 10 nos infiltramos en la aldea encuentros con varias armas biológicas tenemos pistas de ishan winters no sabemos dónde están los meri winters 1 y 10 montamos la base de la iglesia plan de operaciones lbtdk 9 en registro de laboratorio nhv análisis de muestras del hongo alfa en filtración en la fábrica no entiendo del todo bueno aprovecharemos y guardaremos pero bueno que aparezca eso es señal de que estamos avanzando todo esto me suena porque evidentemente aquí ya estuvimos que ha sido eso escucho algo pero no lo veo vale voy a probar a subir por aquí oí un grito en la casa de la chimenea iba a ver de qué se trataba pero el camino está bloqueado por escombros voy a tener que dar un rodillo quién iba a pensar que ese agujero en los establos algún día sería útil si no he vuelto por la mañana ve a casa de luisa tú sola papá esta nota escribió el tío que se convirtió en hombre lobo y que mató a todos los que se habían encerrado una ruica yo no he estado antes de necesidad poder que susto al minimal de madera cuerpo no tengo ni idea de dónde se ponen los cuerpos y las cabezas esas que cojo voy a bajar y a desbloquear la puerta pero antes voy a inspeccionar todo esto no me fío ni de abrir los baños y creo que tengo buenos motivos para ello vale vamos a quitar esta barricada vale en principio no me preocupa gastar munición de pistola porque no vamos nada mal de arma no mal de munición de pistola y como ahora sé también que matar a un enemigo sirve para lootear y para comprar más esto debe de poder moverse de alguna forma vale la pista ha sido bastante contundente nada bajo el fregadero yo juraría que ese oso era de rosemary estuvo la niña en esta casa qué malo yo saber que llevamos la cabeza de la niña metida en un frasco bueno ya nos la llevamos la hemos encajado en el en el sitio ese en la especie de altar vale todas estas zonas en nueva de eso estoy seguro aquí no habíamos estado antes acabo de escuchar algo tiene que haber un hombre lobo por aquí la verdad es que el diseño del hombre lobo es bastante no sé cómo explicarlo no no era la imagen que yo te ha dado el hombre lobo salvo el grande quizá parece un hombre con que le han implantado algo mecánico mira por la ventana qué mal rollo cuervos muertos vale esto tiene clave más estoy dejando la ventana para el final porque me estoy oliendo que me bueno me esperaba que me va a dejar al final me han pegado el susto donde ha salido tú vale ha dejado una hierroga que mal no nos va a venir 0 7 0 4 0 8 7 4 8 con ceros alternos se ha abierto una nueva pistola manivela de gato vale eso es lo que necesitamos para mover el vehículo que estaba atascado voy a echarle un vistazo a este nuevo arma no es que sea mucho mejor que lo es sino que es mucho más personalizable pero claro ya he mejorado la otra vale vamos a tener que usar algo más contundente ven aquí si sale tanto enemigo es que me tengo es que vamos en la dirección correcta que lenta es el arma tío aún no sé si a izan se le genera la vida aunque tarde bastante cada cierto tiempo no estoy del todo seguro de eso ah pues estoy en verde tengo que estar atento tiene que haber muchísimos más y de todas maneras no han dado la la manivela esa para manejar el gato donde estaba el tema del gato aquí hay que mover este tractor ahora joder izan que fuerza tiene lo mueve como si fuera nada y menos que tengo que pasar por debajo del tractor claro quien podía imaginar que iba a saltar algo encima del techo del tractor para aplastarnos joder es como si llevar a camuflaje simplemente está aquí lo no he visto a este se lo he visto quizá tengo que usar el rifle francotirador y matarlo de un solo tiro mejor se lo recargo antes mierda se han cabreado por cierto me quedan tres balas voy a tener que sparmear un poquito de munición no hay nada que ver ahí vamos a ver la casa de la derecha yo he visto que el escenario avanza en la otra dirección pero para explorar un poquito todo esto y no dejarme nada sin mirar pues se ha aprovechado aunque puedo equivocarme y que el escenario avance en esta yo diría que no que tengo que dar la vuelta y este manchurrón de sangre enorme no quiero meterme en una casa sin que cerca has estado de morir cerdo vale aquí ya había estado simplemente vuelto por otro sitio es otro atajo más no habrá nada por aquí aparte del cerdo sí aliméntate he entrado demasiado deprisa parece que alguien se transformó aquí destrozó la casa entera y siempre cuadros de esta mujer de miranda pues la última ganzúa que me queda creo que voy a tener que comprar también ganzúa la recompensa son bastante generosa ya no te apetecía lo que había la olla que harías carne no te irás a transformar en cerdo lobo vale es por aquí por donde había que ir pero también puedo investigar esta casa está acelerado por dentro y yo estoy dentro vale no puedo avanzar hacia el fondo vale tengo que estar más atento a los tejados y a formas que parezcan humanas no es tan fácil de ver los enemigos cuando están quietos se camuflan perfecto vale este no se ha camuflado perfectamente que eres que eres vale vale es mucho más duro que los otros vale vale yo creo que ya ha caído no estaría solo tendría otro amiguito vale vale esta llave la tengo vale atento puedo subir a ese tejado también un punto de navegación ahí manivela para pozos anda que no hemos dado vueltas detrás de esto desde que nos enseñaron el primer pozo a los 5 minutos de comenzar el gameplay hasta que hemos tirado la llave ahora la duda es los pozos sirven para desplazarse o tienen otro propósito el mapeado es tremendamente confuso no sé si puedo bajar vale esto me parece un atajo para volver atrás pero claro a mí no me interesa ahora mismo eso vale pues ya puedo salir de aquí no tengo lo que quería ya estoy totalmente desorientado otra vez ahora que tengo que hacer ponerme a buscar pozos acelerado debido a la desaparición del inquilino esta puerta ya había visto y por aquí no puedo seguir a quien corresponda debido a la larga ausencia de luthier voy a guardar la llave de su casa si la necesitan ya saben dónde estoy gracias joseph simon jardinero de beneviento beneviento es una de las familias la llave va a tener forma de editarla a las que se supone que tenemos que destruir la parte es muy muy confusa ganzúa este es más grande qué susto me ha pegado por un momento me creía que podía ser un cerdo madalina cuerpo porque todo eso me vale para venderlo porque no le veo otro propósito que no sea venderlo creo que leí en una noticia que cacón dijo que iba a introducir caza en este juego como una novedad si la caza es matar a un cerdo en defenso que está medio metro no lo compro una danzúa vale ya tenemos otra pieza de otra cabra que me imagino que al final tendremos que fabricarlas nosotros juntando a cabeza y juntando el cuerpo igual que hacemos con munición y una vez que la tengamos fabricada pues eliminarla aquí había otro pozo vale esa puerta ahí arriba no ha comprobado vamos allá no creo que sea un objeto relevante para la trama vale esta es la llave no yo no he estado en esta parte del cementerio en este mausoleo otra pieza de cabra no está ahora está entera me aparecerá esta gallina también el mapa como objetos se puede al parecer es súper importante marcar la gallina el mapa venga vamos a matar a la gallina ingredientes lleva solos a duke para que para alimentar a ese hombre más no le veo demasiado sentido me imagino que habrá algún minijuego secreto escondido y algún tipo de recompensa por hacerlo pero en principio no me interesa demasiado está cerrado por dentro pues no ha servido mucho venir hasta aquí no la verdad es que no vamos a seguir buscando pozos espero no confundirme entre lo que ya he hecho lo que me queda por hacer para hay más escaleras este era el camino es que de arriba no me quedaba nada claro voy a abrir un baño a esto y me llevaré un susto en algún momento que va a ser épico más carne para duke vale está la puerta estaba cerrada que me decía está cerrada desde dentro y yo pensando ya estoy dentro yo tenía razón de todas formas vale ahora por fin otra puerta cerrada por dentro pero ya hemos visto que hay una escalera que nos permite subir a esa azotea lo que dar cuidado posible que el tejado haya algo vale la escopeta felicidades esa sorpresa no se ha esperado vale vamos a abrir el armario munición de pistola que no no yo creo que en su efecto lo que harán si la pistola aquí va a haber una llave en este tipo de cajas o la vida la llave alada solo una de las piezas se necesitan tres piezas más para completar la llave vale a esto había llegado yo a esta conclusión ya ya tengo otra pieza mierda debería hablar con el duque yo no entiendo por qué el mercader tiene una parte tan importante esta historia un personaje que lo sabe todo porque sí y eso a mí en un juego no termina de convencerme lo imagino que le hará alguna explicación a por qué lo sabe todo pero es bastante molesto ese pestillo que lo podríamos tirar de una patada pero no iba a ser tan fácil y vamos a volver a donde estaba duque que es para acá que tengo que hablar exactamente alguna novedad he tenido suerte dime cómo arreglar esto como prometiste tranquilo primero debe usar esa llave para conseguir el resto de frascos de rose y dónde están los demás hay cuatro en total ya tiene uno y los otros jerarcas tienen el resto jerarcas eso la hemos visto es la despiadada líder de esta aldea le sirven cuatro jerarcas a la primera ya la conoce Lady Dimitrescu la conocía la segunda vive en un valle de nieblas la ventriloquia la ventriloquia Donna Beneviento ninguno de sus visitantes ha conseguido volver de su vieja hacienda ya es hora de que haya una primera vez el tercero es Moro un ser deforme que habita en la presa más allá de los molinos ya ves tú quien llamó deforme alguien se dice que no es el único monstruo que mora en esas aguas el cuarto y el más peligroso es Heisenberg opera en una fábrica en las afueras de la aldea ¿en qué trabaja? digamos que hay partes de la imaginación humana que es mejor ignorar pues queda juego todavía queda bastante juego si realmente desea salvar a su hija deberá reunir los cuatro frascos le haré un favor personal he marcado sus guaridas en el mapa aún quedan tesoros en esta aldea me consta que todos le serán de gran utilidad ¿por qué haces esto? está todo incluido en nuestro servicio de primera por favor vuelva pronto reúne a Rose una de cuatro pues si me voy a tener que coger botes con parte de mi hija y la siguiente la que voy a visitar va a ser la 22 bueno vamos a hacer una pequeña más sensación de que nos decía que tenemos el siguiente en poseer que nos vamos a enfrentar es la novia cadáver o la ventriloquia me cuesta avanzar por aquí sí, está todo lleno de muñecos vale, la verdad es que esto sí me da un poquito de mal rollo hay una demo, un Resident Evil 4.5 que iba a salir para Gamecube en vez de Resident Evil 4 y al final fue una pre-alpha temprana en el que Leon se enfrenta a unos muñecos de estas características la verdad es que tenía muy buena pinta el Resident Evil 4 resultó ser un gran juego pero esa demo también tenía una pintaza vale, voy a echar un vistazo por aquí antes de continuar por ese puente vale, por aquí simplemente vuelvo al principio vaya pedazo de vuelta que hemos dado este puente parece sí, parece muy seguro como era eso de no mires hacia abajo no mires hacia abajo ¿cuántos puentes hay aquí? joder es más fácil traer todos los árboles que impiden el camino que hacer 27 puentes en el mismo río o tendrá algún tipo de significado más allá de la estética que la crea ¿qué? mía pero no puede ser ella te vi morir y jefe ven tengo algo que decirte mía ¿qué está pasando? Rose es diferente Ethan tienes que arreglarla ¿qué coño es esto? como si fuera una muñeca juntando las partes que al final va a ser lo que vamos a hacer como se lo viera nadie quiere no puede ser real vale, el juego va ralentizadísimo ahora mismo no sé si es por la niebla volumétrica o por qué es 1987-1996 viene viento esto es lo que me da rabia que no sea que vaya bien todo el lado tiene toda la pinta de ser oa visión danos tu recuerdo la foto de mi hija bueno, seguro que tengo un par de fotos en el móvil que está pasando uy vamos para arriba ven conmigo, Ethan que vaya contigo ¿a dónde? pues no es otro castillo porque no lo es pero casi casi casa de beneviento muere vale voy a probar en primer lugar la puerta principal que lo más seguro es que esté acelerada pues no pues entonces voy a darme la vuelta voy a mirar el camino secundario soy lo peor a veces es que me gusta explorar así no puede mediarlo me gusta dejarlo que yo creo que va a ser lo principal para el final y examinar estas cositas antes que tampoco había nada la verdad bueno, ya podemos volver a entrar porque habrá hecho Ethan ese esfuerzo al abrir esta puerta que parecía que se iba a herniar vale que le faltan dos dedos en la mano izquierda pero ya debería estar acostumbrado cambia el diseño bastante con respecto al castillo eso parece una prensa vale vamos a explorar en primer lugar la planta baja hay jarrones que sí y hay jarrones que no no me ha dicho nada de esa puerta hilo me imagino que para hacerle vestiditos a las muñecas a las historias vamos a ver esto está demasiado tranquilo la verdad es que me gusta esta casita vale creo que ha sido solo el crepitar del fuego se habrá olvidado de traducirlo como se mueva una muñeca de esas voy a pasar un mal rato que el boss sé que va a ser una muñeca eso ya estoy concienciado pero que una de esas pequeñas se mueva de repente me va a dar un ahora estoy otra vez completamente desorientado hemos dado toda la vuelta por aquí antes cuando hemos subido en el ascensor map era un montacargas se ha apagado la luz y ha pasado algo volverá a repetir hace un viaje muy muy tranquilo y ahora estaríamos en el sótano de la casa en serio que veo muy raro que todavía no haya pasado nada alcaloide de plantas de montañas quería ver si el mapa me marcaba que eso era algún puzzle o algo y parece que no no entiendo y esa luz vale ya sabemos donde hay una caja de fusibles y a pasar si de golpe vale toda la fruta está podrida si de golpe y por lazo se apagan todas las luces que podría pasar curiosamente estas zonas del juego me recuerdan mucho me recuerdan mucho a ese nivel 7 salvando las distancias pero sí sí que me recuerdan mucho música oriental vale Sara aparte de Rose pues hoy ha sido tu día surta no no tengo arma la madre pues voy a mirar a ver si me ha quitado los pantalones también puede ser mía llave de plata llave de plata esto fue lo que nos habíamos encontrado en él en el bosque era un títere creado por y que voy a tener que ir desarmando la pieza por pieza una palomita extraer anillo vale no entiendo vale yo creo que esta es su posición boca no tiene sentido nada lo que llegó me va a valer para eso vale creo que voy a tener que encontrar herramientas uff menos mal voy a hacer un poquito más pero vale yo he conseguido la llave para esta puerta aquí seguramente haya un elemento que necesitemos para interactuar con mía la llamo mía como si no fuera una muñeca de madera pero no es una muñeca de madera hay que haber algo en esta habitación vale esto voy a lavar el anillo 052911 solo era eso solo era coger y lavar el anillo voy a mirar un poco mejor por aquí mejor va a ser guardar salir y le haremos la vivisección a mía en el siguiente episodio de Resident Evil Village bueno well well Ethan Winters bueno y ¡Adiós!